¡Hola amigos! En este video les voy a mostrar la skin de Leona Crystalis Motus. Para comenzar, escucharemos su grito de guerra. ¡Una uña rota! Al menos no es mía. La próxima vez, intenta que se note. Su baile. Su risa. Y su retirada. Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades. Su ataque básico. Soleado. Laku. El crepúsculo se desvanece. La W. La W. La E. El sol siempre está ahí. Su ulti. Para finalizar, su muerte. La W. 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 ¡Gracias!